Bueno, información de Ana Cacho, tú sabes que ayer Silvia trajo de forma exclusiva la información de que se le había erradicado un desacato a Ana Cacho porque no había pagado la pensión que se le había impuesto por el tribunal para sus hijas. Pues mira, parece que luego de que ella le llegó esa notificación de desacato, salió corriendo a Ana Cacho, no, no era para mí, ¿no? A pagar la pensión, pero hay un detalle ahí. Ana Cacho pagó durante el día de hoy un check, hizo dos pagos de pensión, debo decir, pagó el mes de septiembre y el mes de octubre. Espérate, espérate. Esto es retroactivo, esto no es retroactivo. A eso es a lo que vamos. Ana, se te olvidó una parte, que el pago tenía que ser retroactivo desde el mes de mayo, o sea, que pagó dos meses pero sigue adeudando cuatro meses de pensión. O sea, esto no es que sales corriendo, pagas los dos meses y dejas el resto. No, 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 no. La orden del tribunal fue clara, o sea, tienes que pagar un dinero retroactivo a partir del mes de mayo. A esto, la cantidad de dinero que estamos hablando es que debe dos mil cuatrocientos ochenta y ocho dólares con ochenta y ocho centavos de pensión para sus dos hijas, o sea, que el cheque que ella hizo, los dos meses que pagó fueron doscientos cuarenta y cuatro con cuarenta y cuatro centavos. Ahí estamos viendo la orden de pensión, que fue lo que presentamos, ¿verdad? Los documentos que presentamos aquí allá, donde se establece que la pensión mensual para sus dos hijas es de seiscientos veintidós dólares con sesenta y dos centavos. Esta es la pensión mensual. Así es que era efectiva a partir del primero de septiembre. Así es que, pues, eso fue lo que ella hizo. Pagó septiembre, octubre, que es el mes que está, ¿verdad? El que está corriendo. Pero, Ana, se te olvidó el detalle que la orden era con un dinero, o sea, que tenías que pagar retroactivo, ¿verdad? Desde el diecisiete. Esta solicitud fue presentada el diecisiete de mayo del dos mil trece. Así es que, mira, era desde mayo, debe dos mil cuatrocientos dólares. Así es que, hay que pagar, así es que a salir a sacar ese cheque, porque si hay dinero para salir, para beber y lo demás, pues tienen que estar los chavos de la pensión de las niñas. Así lo estableció un tribunal. Bueno, pues, señores, vamos a hacer un corte para unos comerciantes.